17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Televisión, Mario Riestra, los audios no van a salir, porque en materia del Cobas Es uno que resbala, mi querido Mario O me vas a decir que tú nunca le has hablado borracho a tu novia, diciéndote Voy a seguir tomando, por ti, por ti ¿Qué quieres comer? La verdad, la verdad, no Ah, Riestra, por Dios ¿Qué quieres comer? ¿Unos camaroncitos? Cuando ibas en el CIDE y eras un joven de 19, 20 años, no tenías tus noviecitas de 17 años, de 16 del Cumbres Por Dios, Riestra La parte más asquerosa de la conversación es cuando le dicen, ayer qué rico estuvo Ay, sí, qué rico, qué delicia Algo mencionas del asiático Al rato, entonces, ¿qué? Dicen, sí, dejaste tus ojitos Chino, ajá De japoneses marcados en la almohada Dios santo Oye, pero me das por donde yo quiera ¿Qué es eso, Marín? Oye, pero mira, hay un punto bien interesante Hasta donde tengo entendido, la literatura menciona que guerra sucia tiene que cumplir con dos aspectos Uno, que sea una difamación, o sea, que sea algo no verdadero Si no es simplemente información Y dos, que sea anónimo Y en este caso, nadie del PRI ha venido a decir que no sea verdadero Peña Nieto no ha salido a decir que son falsos los videos Dice, oh, pero es que los obtuvieron de forma ilegal Sí, pero nadie ha querido confrontar la veracidad de estos Está bien, pero el efecto que la alianza opositora buscaba No llegó, no lo transmitieron en Televisa No lo transmitieron en TV Azteca El único periódico nacional que lo ha sido ha sacado es Reforma Y le dio ayer una notita de la plana 17 Pero no subestimemos el impacto de las redes sociales Yo sí creo que puede ser una de esas noticias Que tienen un impacto impresionante a través de Facebook, Twitter, YouTube Pero hasta mala suerte tuvieron Mira, lo planearon mal Debieron haberlo sacado antes del Mundial No en medio de la euforia del Mundial Yo no sé Y después tuvieron mala suerte Porque cuando ya estaba agarrando a nivel el asunto En el público que a ustedes les interesaba llegar Se les murió el Monsi Y entonces ya la gente empezó a correr ¡Ah! ¡Se murió Monsi Valls! ¡Se murió Monsi Valls! No, porque el público usuario de las redes sociales Del Facebook, del Twitter y todo eso Los progres, etcétera, etcétera Pues dejaron como que la muerte de Saramago Dijeron, sí, qué mal rollo Pero se murió el Monsi Y todos empezaron a correr A repartirse los gatos No sé si te acuerdas del escándalo de Esteban Arce Que hizo un comentario homofóbico Salió en los medios tradicionales de comunicación En notas irrisorias Y a las tres semanas Despertó en las redes sociales De una forma impresionante Grupos de Facebook Con decenas de miles de miembros, etcétera, etcétera Esos son medios de comunicación Que no son controlables Donde el gigante despierta A lo mejor con cinco días de retraso Y yo creo que El impacto va a seguir en aumento Yo veo Twitter Veo Facebook Incluso hasta allá Beatriz Paredes metida en el argüende Yo vi la tendencia Ascendente Por ejemplo En el rollo este De los trend topics Cover precioso Y todo eso Y de repente Cuando iba en efervescencia Pum Se cayó Porque llegó a sustituir El tema De la muerte de Monsiváis A mí me parece que eso les ocurrió Hoy por ejemplo Leo las expresiones en Facebook Y ya todo mundo es más la broma De todas las cosas que dice Marina Pero a ver Vamos a dimensionar El éxito fracaso del aspecto Si le quita Ocho décimas porcentuales A Zavala Ya es un éxito Claro Que eso es algo que En una elección tan cerrada Que eso es algo que Le está jugando la alianza opositora Que el tema de los ejidatarios De Tonanzitla Les quite medio puntito Que el tema del guatemalteco Les quite un puntito Que el tema de esto Les quite otro puntito Y yo creo Que si esa es la estrategia Van en la ruta adecuada ¿Por qué? Porque vas atacando Diferentes segmentos Y quitarle un tantito de acá Un tantito de allá Impones los términos del debate Montero lleva una Unos diez días Siendo cuestionado Insistentemente Respecto a las declaraciones Previas de Ana Tere Él no ha puesto ya la agenda Por más que ha inaugurado Luminarias Calles Etcétera Etcétera Lo traen azorrillado Y un poco a Zavala Le está sucediendo lo mismo Los términos de la agenda Los está poniendo De la alianza compromiso Por Puebla Que además No se está directamente Ensuciando las manos Ellos pueden seguir proponiendo Y al mismo tiempo Marcan el debate Yo creo que es algo interesante Mira ahí Mario Montero Estamos viendo los documentos Que lo exculpan De cualquier relación Con Camel Nacif Como habían afirmado Ana Teresa Aranda Y algunos otros Oye lo mismo dijo Javier López Zavala Que no conocía Camel Nacif Y en el expediente Del caso Lidia Cacho Queda sentado Que hay conversaciones Entre el número telefónico Javier López Zavala Y Camel Nacif Hay fotografías Del día de la inauguración Oye pero Riestra También es muy poco serio Que cuando esas cosas Ocurrieron El pan mira Más poco serio Y ahora se vienen A enterar Cuatro años después Y No más Oye cuando aprobó Cuando aprobó Zavala y Montero En la cuenta pública De Melquedas Morales Hace más años todavía En el 98 Pero ahora ya Estamos en esta plática Están cayendo lo mismo Los puercos Contra los marranos Si a nosotros Nos sacaron Lo del hoyo financiero Que fue hace como chorro Cientos mil años Pues nosotros ahora Le sacamos esto No pero toma relevancia Te voy a decir por qué Porque Zavala llama A Rafael Moreno Valle Mentiroso Y no puede comprobar Ninguno de sus alegatos Y ahí está probado Por la Suprema Corte de Justicia Que él sí mintió Ay pues hay tantos ejemplos Ah mira Nuevos espectaculares Mentiroso Él se robó Mil quinientos millones De pesos De tus impuestos Tú le crees a Moreno Valle Yo tampoco Esta frase me suena Esa frase te digo ¿Quieres que te diga No quieres que te diga Quién se la diseñó A Zavala? Tú le crees a Madrazo El propio Rafa La esposa de Rafa Los papás de Rafa No, quién sabe Quién sabe Marta Erika Así como es de Fíjate que Yo sí creo que A lo mejor vi otro debate Del que los medios de comunicación Titularon Pero platicando con la gente La verdad es que sí Creo yo estar más cerca De su termómetro Que el heraldo Intolerancia El sol de Puebla No, cambio fue un poquito más Imparcial Lo que digo yo